Si uno ve la realidad, designaciones de cargo, en eso hemos pasado de enero, febrero hasta ahora. Un presidenciable tiene que traer antes quienes lo van a acompañar, y no dar todo este espectáculo, con las peleas intrapartidos. Segundo, perdónenme, pero febrero en nuestro país son vacaciones. Los que están, están en vacaciones. O sea, solo vuelven a entregar los papelitos. Salvo, además estamos evitando, ¿no es cierto?, de que lleguen proyectos los últimos 30 días que no tienen ningún destino, y nos llenan de proyectos. O sea, hay una serie de elementos adicionales a lo que decía el diputado, de algo concreto, algo práctico, ¿no es cierto? Tú tienes las fechas, tienes los equipos, va, asumas rápido la transición, y partes de nuevo, que todo en este periodo se producen confusiones, negociaciones, malas interpretaciones, los que van a hacer oposición, los que son de gobierno. Se nos parece que con las adecuaciones que vamos a hacer acá, que vamos a hacer el debate parlamentario, creemos que es un tema sobre una mesa razonable, más allá de partidos políticos, como decía el diputado Taruque, es considerar, ¿no es cierto?, una reacomodación respecto a las fechas entre que se gana y entre que se asume.